¿Qué es el general Bartolomé Gallino? Y posteriormente interroga a los detenidos pertenecientes al Grupo Graeber. Es decir, después de reunirse con Mañeto y Mitre, después interroga a Lidia en el campo de tortura sobre estos temas, sobre temas que tenían que ver con el Grupo Graeber y específicamente Papel Prensa. Si de ahí uno no deduce que la letra de las preguntas del interrogatorio que hacían Gallino y su equipo de torturadores no viene de las inquietudes o preguntas que pueden tener que estar haciendo los directivos de Clarín, La Nación y La Razón, estamos ante una de las casualidades más grandes de la historia. Que en ese mismo día se produzca el encuentro del jefe de los torturadores con los dueños de los diarios y la tortura y el interrogatorio de los detenidos. En tres oportunidades por lo menos. ¿Usted recuerda alguna asamblea? Recuerdo que hubo asambleas en las cuales no estuve. Dicen que estuve, pero yo no estuve en ninguna. Es una historia muy interesante. Como los Graeber tienen que vender su compañía, tienen que simularse asambleas que no se hicieron, y en un mismo día la compañía cambia tres veces de mano, pocas veces visto. Tres veces de mano, de los Graeber a Papel, de Papel a los actuales accionistas. En algún momento de este juicio de lesa humanidad, por la denuncia que se le hizo al señor Mañeto y al señor Mitre, por crímenes de lesa humanidad, porque son a todas luces actores necesarios del secuestro de Lidia Papaleo y familiares, que como ella misma contó en esta sala, fue secuestrada, estuvo desaparecida y torturada para que le vendieran, para que ella pudiera vender papel prensa. Cuando decimos que esta empresa está manchada de sangre, está manchada de sangre. Algo interesante ocurrió la noche que estuvo Lidia Papaleo en nuestro programa. El novelista Leopoldo Brizuela estaba viendo el programa y con algún material que ya tenía, pensó en una novela que ha ganado el premio Alfaguara recientemente, se titula Una misma noche. Y es una forma muy entretenida en la mezcla de la ficción y realidad de recorrer toda esta historia tan truculenta que hace a papel prensa. Porque después de toda esa maniobra, llegó el momento del premio, llegó el instante de felicidad para quienes habían armado todo ese negocio. Hoy, en este lugar, se inaugura la planta productora de papel para diarios, papel prensa, sociedad anónima. El presidente de la Nación, junto a la autoridad y la empresa, procede a cortar la cinta con los colores nacionales. De esta manera, queda aquí inaugurada la planta de papel prensa. La Nación, junto a la autoridad y la empresa, procede a cortar la cinta con 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 la cinta. La Nación, junto a la cinta con 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 la cinta Como una sola de la mirada, dieron todos los buenos puntos para el Estado, para que van a ganar. Meten miedo todavía. Vamos a ver qué dicen los amigos en el Twitter. Bueno, por cierto, están tuiteando y mucho, Víctor Hugo, así que vamos a ir con algunos de los que tenemos recientemente. Leonardo Grosso tuiteó, Clarín y la Nación construyeron el relato de la dictadura. Hoy construyen el relato de la oposición. Dime con quién andas, dice. Milman tuiteó, soy diputado de un sector de la oposición y no me gobierna ni Clarín, ni Página 12, ni La Nación, ni Tiempo Argentino. Continúa Milman, dice, todos los medios periodísticos tienen intereses distintos a los que tenemos que tener los políticos. Cintia Otaviano tuitea, cada diario que cerró porque Clarín y La Nación no le vendieron papel, fueron voces que acallaron, ideas que se silenciaron. Y continúa, voces que sea callar, no está. La compra de papel prensa no estaba firme cuando papaleo, familiares y empleados eran torturados. La justicia tiene pruebas. Todos estos en arroba, VDL, Víctor Hugo. ¿Cómo operaban? Lo vamos a ver a través de uno de los hombres que, para quien les habla, es de los pocos realmente libre que conoció en el mundo del periodismo. Estoy hablando de Héctor Ricardo García. Yo era testigo, era un muchacho. Venía a relatar fútbol los fines de semana a través de Radio Colonia, de la que era propietario Héctor Ricardo García. Y veía el imperio impresionante que tenía en aquel momento con el diario Crónica. Tiempo después me preguntaba, ¿cómo fue que empezó a decaer? Bueno, ahora se entiende fácilmente. Ya en 1984, en una entrevista con Hugo Guerrero Martínez, de esas que son inolvidables Héctor Ricardo García, contaba lo que realmente sucedió. En el caso de Crónica, el papel que recibimos es la quinta parte del que realmente nos hace falta. O sea, recibimos 300 toneladas por mes contra 1.500 que nos hace falta. Se vendía el papel de diario más barato. Decidían a quién le vendían y a quién no le vendían. Eso les permitió crecer como crecieron, por un lado, eliminar, asfixiar a diarios competidores que o tenían que pagarles a ellos el papel a un precio mucho más caro que el que ellos lo pagaban para sí mismos, en perjuicio de los intereses de papel prensa. Porque acá que se beneficia, Clarín y La Nación, no papel prensa que pierde guita vendiendo papel más barato. En muchas oportunidades, el diario Crónica, tanto Héctor Ricardo García, tenía problemas que le daban menos cuota de papel. Y a veces salía chiquitito y evidentemente eso molestaba mucho, no solamente a los que lo hacían, el diario, sino a los clientes, a los que lo compraban. Y muchas veces nosotros nos íbamos a la vereda del diario a esperar a que llegara el camión con la bobina, porque no se sabía si al día siguiente salíamos. Entonces cuando venían doblar ahí por Brasil el camión, que venía con la bobina, era como si... Un griterío. Un griterío, era una cosa eufórica. Era eufórico. Un eufórico, era como, bueno, un día más. La Nación, Clarín y La Brasón, son socios del gobierno de este y del anterior, desde que va a venir en papel prensa. Una empresa que vos sabés bien que fue, curiosamente, entre comillas, adquirida, y que nunca se investigó, ni nunca se averiguó, ni nadie se preocupó en saber cómo llegó a manos de los actuales propietarios. El Estado posee el 21% de las acciones de papel prensa, y le vende el papel a quien quiere venderle. En el caso nuestro, por ejemplo, lo hemos denunciado públicamente. Para su operación básica, Crónica necesitaba 1.500 toneladas de papel, y recibía un cupo, paradójicamente, establecido por sus propios competidores, de 300 toneladas, lo que impidió reducir la tirada y salir con muy poca cantidad de páginas. Así, entre un ejemplar de Clarín y uno de Crónica, la relación era de 10 a 1, vale decir, Clarín pesaba un kilogramo, y Crónica, 100 gramos. ¿Y el presidente de la Nación? ¿Te respondió algo? Tomo nota de todo lo que le dije yo, y bueno, estoy esperando que pase algo. Yo no puedo pretender que el presidente de la Nación, con todos los problemas que tiene, mucho más graves que los de papel del diario, decida algo. Pero creo que, lo que se le está diciendo públicamente, no yo, sino todas las entidades que agrupan a las empresas periodísticas, no pueden caer en un saco roto. Va a tener que hacer algo, va a tener que escuchar algo. Y además creo que su sociedad, o su participación en la sociedad, papel y prensa, le hace mucho mal al gobierno. Daba mucho todavía para ir conformando todo ese poder. Vamos a instalarnos en finales de los 80 y comienzos de los 90, para ver ya cómo se tendía hacia la palabra multimedios que daba Chica, hacia verdaderos monopolios, oligopolios de la información, que por otra parte se iban derramando con sus intereses en diversos negocios, hasta dejar de ser periodismo, aunque siempre el escudo, como van a ver a continuación, era la libertad de expresión, para ser un multimedios del mundo de los negocios, en asociación con empresas y con todo lo que le pudiese permitir manejar corporativamente esos intereses económicos. ¿Con qué sensación habrá que ya estar en poder casi de Canal 3? Tenemos una gran preocupación, que creo que también compartimos con los colegas que fueron adjudicatarios del ONCE. ¿Qué es lo que va a quedar? No, pensamos que tenemos una alta responsabilidad ahora. Esta es una disminución del gasto que va a haber también en el Estado. Es la primera privatización importante que se ha hecho en el país. Y realmente que se esté cediendo espacio a la actividad privada en los medios de comunicación es inédito en la República Argentina, donde hemos estado acostumbrados a gobiernos que han querido siempre mantener la influencia en los medios de comunicación, y no solamente de lo que ya tenían, sino si es posible tener algo más. Acá ha habido sectores de poder, han inventado diarios, han buscado siempre alguna mayor participación en la actividad privada de los medios de comunicación. Esta es la primera vez que después de muchos años que sucede una cosa a la inversa. ¿15 años? 15 años. ¿Y lo hacen al principio o al final? Y lo hicieron al principio del gobierno y no al final. Esto está demostrando un convencimiento en los sectores de poder de que es el camino correcto. ¿Por cuántos años se lo dan, por empezar? Felicitaciones por 15 años, renovable la opción del que recibe el canal, 10 años más. Es decir, son 25 años. Clarín, un millón de ejemplares en la calle, ¿va a tener la misma libertad que tiene ahora para decir eso? ¿Amar eso está bien? Creo que sí. Es decir, la libertad que tienen los medios de comunicación es la libertad que los propios medios de comunicación saben defender. Todos sabemos que la relación entre el poder y los medios de comunicación es una relación no fácil, que tiene... A papá se lo va a decir. Todos tenemos experiencia de eso. Es una relación no fácil, pero la libertad que tenemos es la libertad que sabemos ganar y sabemos defender. Nosotros pensamos en el canal de televisión tener absolutamente el mismo espacio de libertad que tenemos en el medio. Lucio, ¿me puede hacer un favor? ¿Me puede peniscar acá? ¡Ay! Pero se lo tomó en serio. Estamos despiertos, ¿no? Me cuesta creerlo. Es increíble que se haya podido dar en tan corto tiempo un episodio de este tipo. Nunca nos olvidaremos, el artículo 45. Nunca nos olvidaremos, el artículo 45. Le voy a explicar a usted, doña Rosa, el artículo 45 decía que la gente que tiene un diario o que tiene otra actividad que tenga que ver con la prensa no puede tener un canal de televisión. Nadie sabe por qué, pero bueno. Quiero agradecer a los colegas del archivo de Canal 7 los materiales que tienen que ver, para no olvidarme, hacia el final del programa, con los archivos sobre 1978 papel prensa. Vamos a ir a lo que es ya la consumación total del imperio. Tenemos tiempo para un tuit, por lo menos, Julieta. Sí, claro, Víctor Hugo. Vamos a ir con el primero, el de Cintia Otaviano. Los directores de Clarín en la Nación se reunían con el represor que tenía poder de mando en los centros clandestinos. Con Gallino. Tuiteó Cintia Otaviano. Milman tuiteó. Hoy Crónica está en manos del grupo Olmos, amigo del poder. Otaviano. 14.000 fojas, pruebas documentales y testimoniales no alcanzan para que citen a indagatoria a Mitre y Mañieto. Todos estos tuits.